Llegamos de un viaje internacional al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y ahora vamos a ir a el Hotel Cápsula MyPod que tenemos una reserva porque vamos a pasar ahí unas horas para descansar antes de continuar nuestro vuelo. Bueno, nos han indicado que es por acá tenemos que salir por la última terminal, por donde está lo doméstico así que voy en búsqueda de eso Bueno, seguimos en nuestro camino hacia el Hotel Cápsula MyPod de Ezeiza recordamos que salimos de la terminal, ven allá se ve caminamos por este caminito y vamos rumbo allá dice que son unos 5 minutos, así que ahora cuando llego les muestro como es la cosa Bueno, luego de dar unas vueltitas, como les mostramos, llegamos una vuelta simple, la verdad que seguimos el camino es muy simple, yo voy a dejar a pie del video un link con el mapa de la ubicación así simplemente lo ponen en Google Maps y llegan caminamos unos 5 minutos y llegamos a una coqueta entrada en la que podemos dejar el carrito y ingresar con nuestro equipaje ahí vamos a ver cómo es la cosa Llegamos e ingresamos aquí a MyPod, los hoteles Cápsula de Ezeiza las chicas re amables nos atendieron, nos explicaron todo con lujo de detalle lo primero que uno ve como buena necesidad de viajero es el QR para conectarse al Wi-Fi y ya ven que tenemos un ambiente bien pensado por ejemplo, aquí tenemos los lockers uno puede contratar incluso el servicio únicamente de lockers miren, voy a agarrar un folletito, mientras los muestro y uno puede contratar, a ver, el servicio de locker el servicio de ducha, el servicio de co-working el servicio, bueno, todos los servicios que están acá o directamente el alojamiento que incluye ya el servicio de UFET acá tenemos una máquina para comprar algunas cositas ¿sí? de vending tenemos salas para trabajar las chicas me ofrecieron amablemente abrir la sala miren, ¡apa! es muy linda como tener una buena reunión, hacer una presentación bien, ¿eh? muy bien para vender algo acá, mira, seguro que los de las impactados entran varias personas, una buen mesón de trabajo así que una buena sala acá nomás en el aeropuerto de Saiza para reuniones de negocios, congresos bueno, discutir algo en familia, lo que fuere y después tenemos este buffet por ejemplo, en nuestro caso tenemos el alojamiento y está todo incluido sí, tenemos café, juguito de naranja, agua tenemos algunas cositas para comer frutas y la botecita de agua directamente para llevarnos al lado de la habitación hay un espacio de co-working sí, ahí uno puede tener unas mesitas y trabajar cómodamente y después directamente pasamos a lo que son las habitaciones para entrar a las habitaciones hay que activar con la palma de la mano esto, tiquiti y ticlear el código que nos dieron para entrar a la habitación y pasamos a las habitaciones, al área de habitaciones tenemos como dos especies de pabellones uno para este lado y otro para este lado que está esperándonos nosotros estamos al final de estas habitaciones que están acá son las habitaciones maxi en las que ya van a ver ahora les muestro cómo es el detalle de la habitación una de las habitaciones maxi como verán, tenemos una cama cómoda con acolchado tenemos una bolsita de MyPod en la que nos dejan las toallas para la ducha variedad de almohadas y almohadones supongo que si uno quiere incluso puede pedir más tenemos un percherito después tenemos una especie de mesita ahí está que es la mesa de luz tenemos la luz de lectura tenemos enchufe de 220 y también conexión USB como ven, aquí cabe equipaje miren, acá hay una carry acá hay una valija y si tuviéramos otra valija grande también entraría miren, voy a ampliar un poco ahí está para ver la visión de la habitación a ver, hago un giro si, para que tengan idea yo creo que vamos a dormir muy bien nosotros mañana tenemos un viaje desde acá en Ruta a Mar del Plata así que la idea de descansar acá nos viene al pelo tomar con el buffet y ducharnos ah, les voy a mostrar los baños bueno, aquí tenemos la batería de baños hay baño para personas con alguna movilidad reducida hay capacidad tenemos la batería de baños de damas y la de caballeros vamos a ver cómo es el tema de los baños y las duchas bueno, el baño de caballeros tenemos sección de lavabos después tenemos la sección de duchas directamente podemos venir aquí y ducharnos tenemos las toallas varios boxes de ducha algo que el que anda viajando y viajando sabe lo inestimable que es la verdad que contar con este servicio bueno, muy bien así que ahora en un rato me pego una duchita tenemos aquí el aire que está muy bien climatizado todo hoteles cápsula en el aeropuerto de Ezeiza una excelente alternativa para el que tiene que esperar un rato para el que tiene que pasar una noche está directamente a pie desde la terminal del aeropuerto se llega enseguida mucha amabilidad un ambiente muy cálido y la verdad que parece tener todo lo que puede necesitar un viajero en estas circunstancias MyPod o telescápsula D6 si este video les gustó y este tipo de contenido les resulta de interés suscríbanse a nuestro canal y van a recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video viajero además en la descripción les dejamos un link con un montón de descuentos para aprovechar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.